qué tal amigos aquí les traigo otro vídeo más de ojeda motor en este vídeo pues vamos a resetear vamos a recalibrar o programar como le podamos llamar el cuerpo de aceleración de un honda civic 2007 ya que en otro taller le hicieron lavado del cuerpo de aceleración pero lo dejaron así miren con esa falla que suben y bajan las revoluciones está acelerado entonces nosotros aquí en taller ojeda motor garage aquí en aguaruto culiacán sinaloa tenemos el equipo necesario para hacer estas programaciones así que si tu auto de igual manera necesita una limpieza del cuerpo de aceleración pues nosotros lo hacemos y de igual manera lo recalibramos entonces vamos a hacer eso en este momento aquí tenemos ya el escáner vamos a abrirlo y es tan simple tan fácil como de tener esta función y aquí simplemente le presionamos ok y ok y miren miren lo que pasa se fue la aceleración y quedó estático ya como debe de ser así tan fácil es amigos simplemente hay que tener el equipo necesario para hacer este tipo de trabajos hasta pronto amigos y los esperamos aquí en taller ojeda motor garage en aguaruto culiacán sinaloa nos encuentras en google en youtube facebook y de igual manera en tiktok y